Cuasar TV, las noticias de Michoacán Exige a la fracción parlamentaria del PRD al gobierno de Michoacán un informe completo sobre las condiciones y alcances del acuerdo para el apoyo federal de la seguridad pública en Michoacán. Es evidente que este Congreso no aprobó ni conoce por los canales legales motivación alguna para llamar a cumplir la ley antes mencionada por lo que es necesario que este poder y los michoacanos conozcan los alcances y el contenido del acuerdo para el apoyo federal de la seguridad pública en Michoacán realizado por la Federación y el Ejecutivo del Estado. En el marco de la sesión solemne del inicio del tercer año legislativo de la septuagenaria segunda legislatura el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval consideró que la firma de este acuerdo al gobierno estatal prácticamente renunció a sus funciones. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Más de 48.700 escuelas de seis municipios de la Tierra Caliente de Michoacán no tienen clases debido a que 321 escuelas de la zona permanecen cerradas tras la ola de violencia que se registra desde hace varios días, confirmó la Secretaría de Educación. Es un total de 321 escuelas, 48.730 alumnos sin clase y 3.984 maestros. Todo esto como una medida preventiva que el señor Secretario de Educación determinó que se oficializara la suspensión de clases para evitar cualquier situación que tuviera que ver poner en riesgo la integridad a los alumnos y para ello se tuvo un consenso con los padres de familia. En localidades de los municipios de Apaxingán, Tancítaro y Gabriel Zamora, algunas escuelas suspendieron clases parcialmente, mientras que en Parácuaro, Mújica y Cahuayana, ningún plantel educativo ha abierto sus puertas desde el pasado 8 de enero. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un regalo de vida recibirán 6 personas gracias a la buena voluntad de una familia michoacana que al saber que su hijo había presentado muerte cerebral, decidieron donar sus órganos corazón, hígado, riñones y córneas. Luego de la procuración de órganos en el sanatorio La Luz de Morelia, se realizó el traslado en una ambulancia de protección civil hacia el Estadio Francisco Villa, donde esperaba un helicóptero. El corazón fue trasladado vía aérea al Centro Médico La Raza del IMSS en la Ciudad de México y el hígado fue enviado por la misma vía al nosocomio San Javier en Guadalajara, Jalisco, mientras que córneas y riñones serán trasplantados a pacientes michoacanos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandre, aseguró que los integrantes de los grupos de autodefensa también extorsionan a la población. Todos los presidentes en excepción siempre fuimos presionados por algunas personas armadas, tanto como autodefensas como los que supuestamente combaten. De alguna manera u otra siempre hemos sido presionados. Al ser cuestionados si al igual que la alcaldesa de Paraguaro pagaba diezmo a algún grupo armado, el alcalde de Extracción Priista dijo que no, pero reconoció que habitantes de su municipio sí eran extorsionados. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Ante el nuevo régimen de incorporación fiscal que entró en vigor este año, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Michoacán exhortó a los contribuyentes a capacitarse para no incurrir en delitos fiscales. Alberto Alvarado Laris, presidente del organismo, considera que no se realizó una suficiente difusión. La verdad de las cosas es que sí faltó difusión por parte de la autoridad. Están haciendo esfuerzos para llevar a cabo talleres. Estoy enterado que el SAT está teniendo talleres. Las autoridades locales están muy abiertas a resolver el problema. Opinó que será muy complejo para los contribuyentes pasar a la factura electrónica para que no estén familiarizados con este esquema. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV. Como una manera de prevenir la delincuencia en Michoacán con el deporte, el próximo 25 de enero se llevará a cabo el Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2014 en San José de las Torres, perteneciente a la tenencia de Jesús del Monte en Morelia. La mejor manera de prevenir la delincuencia, la mejor manera de aportar a la sociedad, pues yo creo que es el deporte y es por eso que cuando hablamos de Michoacán queremos que sea el deporte, que sea el organismo. Dijo que por segunda ocasión Morelia será sede de este campeonato. Lozano Pineda informó que se esperan más de 300 participantes de toda la República y donde competirán en diversas categorías varonil y femenil en 4, 6 y 8 kilómetros. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.